¡Hola Marcitos! Bienvenidos a mi canal Bueno, en este vídeo os voy a enseñar las cositas que he conseguido gratis, ¿vale? O si que esta palabra os encanta, ¡gratis! Son cestas, ¿vale? Para bebés recién nacidos Y una de ellas, por ejemplo, aún no me ha llegado porque dicen que llega a los 6 meses de nacido el bebé Así que os voy a enseñar las que me han llegado y además os voy a decir más páginas Que quizás por la ubicación de donde estéis podáis cogerlas también En mi caso solamente he cogido de momento 2 o 3, ¿vale? Y me queda por llegar una Las demás todas las podéis conseguir a través de internet gratuitamente, ¿vale? Y os dejaré los enlaces en la parte de abajo, en la descripción Bueno chicos y chicas, para lo que me preguntáis que cómo va la barriguita A ver, así más o menos, ¿vale? Es que la verdad es que no he puesto casi nada de peso A ver, me he hecho un muño, ¿vale? Que estoy a calor a perdida Que no sé si esto es del embarazo Si es porque hace calor No sé, pero yo estoy asfixiadita perdida Bueno, que eso que en el embarazo he perdido aún Llevando 2 meses y medio No he puesto nada de kilos, ¿vale? He perdido 5 kilitos Y nada La barriga va creciendo un poquito Pero tampoco Es que se nota una cosa loca Que aún no tiene por qué no pasa Es que incluso me veo menos barriga De la que tenía antes Así que nada Bueno, vamos a ello Empezamos con el vídeo Bueno, voy a empezar enseñándoos La canastilla de Todo Papás, ¿vale? Esta canastilla Yo lo que hice es que entré en la página Que os aparece aquí www.todopapás.com Ahí tú lo que tienes que hacer Es como en todas las páginas Rellenar tus datos En plan tu nombre Tu dirección Para podértela enviar Te pone también que pongas tu número En fin Una serie de datos Que tú tienes que rellenar Y ellos luego te lo envían gratuitamente, ¿vale? En este caso Esta cajita En concreto Tuve que recogerla En una tiendecita De la provincia de Huelva Pero supongo Que en cada capital O en cada sitio que estéis Pues habrá un sitio de recogida Si no creo Que también podéis pagar No sé si son 3, 4, 6 euros Por ahí Y te lo envían a casa La fuerte es que yo Pude acercarme y coger Así que os voy a empezar enseñando Las cositas que me vienen, ¿vale? En esta cajita, por ejemplo Lo que me viene Son estas pastillas, ¿vale? Que son vitamínicos, ¿vale? O sea, los típicos Que te mandan en el médico Esta en concreto Es una marca muy buena Que la verdad Que la aconsejo Aunque la que yo me estoy tomando Que es que la súper aconsejo Porque es que Me ha cambiado totalmente En el embarazo Yo tomaba la típica De Yodocefol Que no sé si la conoceréis Y yo me sentía Que parecía que estaba muerta Vamos, estaba muerta en vida En todos los rincones Y he dado fritas Las cambié a la Natal B en Supra Y la verdad es que Es una gloria bendita Porque te trae 16 vitaminas diferentes Y la verdad es que A mí me ha cambiado Que total Que estas pastillas Son muy buenas también Y me he enterado Que son Vamos, una de las mejores O sea que Estupendo Por probar Que no quede Traen 3 o 4 Luego también trae Algo que me encanta Que son estos 2 chupetes ¿Vale? Que son exactamente igual De la marca Nuz Que son los primeros Que se deben de poner De 0 a 6 meses Así que Nos viene estupendo También te viene Para probar Dos pañales No, tres pañales De la talla Entre 3 kilitos Y 6 kilos Así que está Súper bien Porque así lo podemos probar Nada más nazca Porque es lo que suele empezar Y nada Dice que Hasta 12 horas de protección Día y noche Y son Son ecológicos encima Así que estupendo Por probar Que no quede Luego también nos trae Una muestra De Sanosan Panthenol Ointmed De Upper Rush Que esto Si no recuerdo mal Para los pañales O sea Para el bebé ¿Vale? Para que el pañal No le haga daño Así que muy bien Y 0 para menos Y nada Después también nos trae De Sanosan De la misma marca Un shampoo ¿Vale? De un shampoo baño Sirve para las dos cositas Que está muy bien Por lo menos para probar Me viene estupendo Luego te vienen Que si Explicaciones Y tal Para que tú sepas Para qué se usa cada cosa Viene también aquí Para resolver dudas Sobre las células Madre Para llevarte información Viene también Para el cuidado íntimo De la madre De la marca Zaforé Que esto es para La irritación Y uso diario Viene también Un tipo de preparado Para bebida A base de fruta De la marca Blevit Que de esta marca También hay una página En la que tú te puedes meter En blevit.com Y puedes pedir también Muestras ¿Vale? Yo en mi caso No las he pedido Porque no creo Que las use Pero bueno Aquí me entraba una Y bien que viene Esto Realmente es para cuando Para cuando la madre Tenga estreñimiento Al dado de pecho Y tal Puede que te estreñes Un poco más Pues te viene bien Para limpiar Dejémoslo ahí Y viene también Una cremita De leche corporal De la marca Baby Seba Met La verdad Que no la conozco Esta marca Así que bueno Por probar Que no quede Pues total Esto es todo Esto es todo lo que trae La cajita De todopapás Punto com ¿Vale? Ahora vamos a pasar A la siguiente Bueno Antes de ir a la siguiente Cesta ¿Vale? Que es más completa Y tal Os voy a dar la información También de que En la página De dodop ¿Vale? Que la que conocéis Todo el mundo ¿Vale? Es una marca Súper conocida ¿Vale? Que yo creo que El que no sepa Que marca es Raro Pues os metéis En dodop.com ¿Vale? Y ahí podéis También Registraros Y os enviarán Un pañal O no sé Cuántos son Exactamente Tienen dos ¿Vale? Que son para probar Como ya os he dicho Todo esto Son muestras ¿Vale? Nos va a venir En grandes cantidades Pero bueno Está muy bien Además También te viene Un descuento De 3€ ¿Vale? A la hora de comprar Cualquier tipo De cosita De dodop ¿Vale? Puedes comprar Por ejemplo Dodop Pants Que es la misma Que nos han enviado Y te dan 3€ De descuento Del tirón Luego también Por cada 10 paquetes Que compréis Que no sé si lo están bien Os regalan Un paquete Bueno La siguiente cesta No viene en caja Ni nada de eso Viene en una bolsa No sé decir exactamente Qué página es ¿Vale? Pero os voy a dejar Todas las disponibles Aquí abajo ¿Vale? Todas las que yo sepa Claro Bueno Antes de empezar A enseñarosla Os digo una cosita ¿Vale? Os explico un poco Porque no sé si Todos sabréis Más o menos Cómo hacerlo Lo que tenéis que hacer Es entrar En todas las páginas Que os pongo aquí Debajo en la descripción Y una vez le deis Al enlace Lo que tenéis que hacer Es buscar Los 3 puntitos O 3 rayitas O el menú De la página ¿Vale? Y buscar siempre La opción Canastilla O la opción Muestras gratis O la opción Regalo para tu bebé Algo así ¿Vale? Todas ponen más o menos Lo mismo Le dais Rellenáis los datos Lo primero que os voy a enseñar Que viene Es un paquete De toallitas ¿Vale? Mini Una muestra Que esto viene genial Para por ejemplo Llevarlas en el bolsito Del bebé O cuando vayas Al hospital Aunque en el hospital Te vayan a dar cosas Pero bueno Siempre está bien Llevar tus propias cosas Por lo que pueda pasar Luego lo siguiente Son más pañales ¿Vale? De 4 a 10 kilos Estos son un poquito Más grandecitos Que los anteriores Que os he enseñado De la marca Mortes Y vienen 3 también ¿Vale? Lo siguiente es este biberón Que es lo que a mí Me ha gustado de todo Porque tenía muchísimas ganas De comprarle un biberón Anticólico Y este es Anticólico Del Dr. Brown Luego viene también Dos paquetes de papillas Que la verdad Es que os aconsejo Que este paquete Bueno Este y cualquiera Que lo pidáis Cerca del parto Para que Si os viene papilla Y las queréis utilizar Pues probad Que no caduquen tan rápido Porque por ejemplo A mí me caduca El 6 del 4 de 2022 Y mi fecha probable Es el 10 de abril Luego lo siguiente Son dos botecitos Otra vez De Sanosan Uno que es De loción ¿Vale? Para después del baño Y otro que es El champú El siguiente que viene Es limpiadores oculares O sea Esto es para Vamos Lo típico de toda vida Espérate cuando enseñe Ah bueno Es que viene En un paquetito Pero vamos Es suero Vaya Suero fisiológico Después de esta cestita Ya ahora mismo No tengo ninguna más ¿Vale? Me tiene que llegar una Cuando el bebé Tenga 6 meses Que cuando me llegue Os la enseñaré por Instagram Os lo dejo por aquí Y todas las demás cestas Demás páginas Y todo Os la dejo por aquí Debajo De la descripción ¿Vale? Porque en mi pueblo O en mi provincia O los alrededores No tengo los supermercados Que también dan Una cesta a los bebés Pero bueno Os los dejo Por si cerca de vuestra provincia O de vuestro pueblo O de lo que sea Ahí esos supermercados Pues hasta que aprovechéis Y los cojáis No sois tontos Todo lo que se pueda coger Bueno es Y ya te digo Por muy poco que sea Tú sumas un poquito de aquí Un poquito de allí Un poquito de sal Y cuando te vas a dar cuenta Aunque no quieras Tienes un poquito de todo Y siempre viene bien Probar cositas nuevas Que si tú tienes que comprar Un bote Lo tienes que comprar De un litro De dos De medio Y a lo mejor después No te gusta Y te vale un pastizá Pues por lo menos así Pues pruebas cositas diferentes De diferentes marcas Y luego pues puedes elegir Con qué producto Usted quiere Basar en el cuidado De tu hijo O de tu hija Así que nada Me alegro de que hayáis visto el vídeo Espero que hayáis entendido todo Si tenéis alguna duda No dudéis en preguntarme Tanto por aquí Instagram Quien tenga mi Whatsapp Por Whatsapp Lo que queráis Me preguntáis Que yo os voy a contestar Y os voy a ayudar En todo lo que pueda Pero deciros eso Que aprovechéis Que no estéis tontas Y que os llevéis Todo lo que pueda Que lo que no use No va a pasar nada Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y muchos besitos a todos ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!